No, Arturo, no! arturo siempre que estar tiene que estar inculcando a los menores a que hagan cosas a la mitad vas a quedar y ni para arriba ni para abajo ya y regresa es videollamada y ya llámame por videollamada yo creo que no estaba lista para llamarte videollamada ya traté de marcarte tampoco se corta no quería que mirara, no lo estábamos, pero no, no se puede acá en Bastos Rock y César y Azura ya andan arriba espada ya no te marquee ya, ya, sí, 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 antibiótico y unas cucharadas y el ingéler